hola hola mis amigos saludos bienvenidos al salón de guitarra en el día de hoy vamos a aprender a hacer los acordes de cejilla con raíz en cuerda 6 bien mis amigos vamos a comenzar con el acorde de cejilla mayor con raíz en cuerda 6 vamos a poner el dedo 1 acostado desde la cuerda 6 hasta la cuerda 1 todas en el traste 1 por aquí que luego ponemos el dedo 3 en la cuerda 5 traste 3 luego ponemos el dedo 4 en la cuerda 4 traste 3 y luego ponemos el dedo 2 en la cuerda 3 traste 2 ahí tenemos entonces nuestro acorde mayor es importante que sepan que la raíz o el bajo o la nota que le da el nombre a este acorde es la que usted está pisando aquí en la cuerda 6 en el traste 1 en este caso esta nota se llama fa así que esto es un fa mayor que más adelante vamos a trabajar con las raíces a través de todo el brazo de la guitarra pero es importante para que tenga el conocimiento que usted sepa que esto es un acorde movible obviamente que se puede mover a diferentes partes del brazo de la guitarra donde quiera que usted lo mueva va a seguir siendo un acorde mayor lo que va a cambiar es el nombre por ejemplo aquí se llama fa mayor si lo mueve de manera que el dedo 1 quede en el traste 3 debido a que la cuerda 6 traste 3 se llama sol el acorde aquí se llamaría sol mayor si lo mueve de manera en que el dedo 1 quede en la cuerda 6 traste 5 debido a que esta nota se llama la el acorde aquí se llamaría la mayor y así por el estilo vamos a hablar de las raíces en detalle más adelante vamos entonces al acorde menor con raíz en cuerda 6 tenemos que poner nuestro dedo 1 igualmente acostado desde la cuerda 6 hasta la cuerda 1 en el traste 1 voy a acercarlo por aquí para que vean luego ponemos el dedo 3 en la cuerda 5 traste 3 y el dedo 4 en la cuerda 4 traste 3 y ahí tenemos entonces el acorde menor en este caso esto es un fa menor porque esta nota de aquí se llama fa y este shape es de acordes menores en mi caso a mí me gusta poner el segundo dedo acostado sobre el primero para que entre los dos dedos hagan la fuerza suficiente para presionar las cuerdas recuerde que la nota que está en la cuerda 6 es la que le da el nombre al acorde y el shape define si es mayor o menor en este caso es menor estamos en fa menor si lo movemos el traste 3 o sea que el dedo 1 quede en el traste 3 es un sol menor si lo movemos el traste 5 entonces es un la menor y así por el estilo es el mismo concepto que hicimos ahorita con el mayor bien, una vez aprenden los shapes mayor y menor es momento de aprender los nombres de las notas en la cuerda 6 porque esas son las notas que nos van a decir el nombre del acorde se las voy a decir en la cuerda 6 traste 1 tenemos fa en el traste 3 sol en el traste 5 la en el traste 7 si en el traste 8 do en el traste 10 re y el traste 12 mi bien amigos aquí tenemos un dibujo de la cuerda 6 de la guitarra con sus trastes en el traste 1 tenemos fa en el traste 3 sol el 5 es la el 7 es si el 8 es do el 10 es re y el 12 es mi eso es importante que se lo aprendan de memoria ok hay también unas notas estas son las naturales hay unas que yo no he puesto porque se sacan por referencias vamos entonces a explicar el concepto de sostenido y bemol este símbolo que ven aquí es el de sostenido este símbolo es el de bemol ok sostenido significa subir medio tono bemol significa bajar medio tono ok subir si usted tiene la guitarra en su falda verdad en posición de tocar subir es moverse hacia la derecha porque nos estamos moviendo hacia notas más agudas ok bajar es moverse a través del brazo de la guitarra hacia su izquierda porque nos estamos moviendo hacia notas más graves estamos bajando ok medio tono es el próximo traste o sea que si yo estoy en el traste 1 y me dicen sube medio tono yo me tendría que mover al traste 2 ok si yo estoy en el traste 5 y me dicen baja medio tono yo me tendría que mover al traste 4 ok por lo tanto esta nota que ven aquí fa si yo le subo medio tono la convierto en fa sostenido vamos a escribirlo aquí f y se le añade el símbolo de sostenido ok fa en el traste 1 el traste 2 es fa sostenido porque estoy subiendo medio tono ok lo mismo ocurre aquí con sol si el traste 3 es sol el traste 4 sería entonces sol sostenido porque estoy subiendo medio tono bemol es el mismo concepto digamos que estoy en el traste 5 en la y me piden la bemol sería entonces moverme hacia mi izquierda un traste o sea bajar medio tono del traste 5 al traste 4 estamos bajando medio tono y sería la bemol ok si estoy en sol y me dicen baja medio tono lo muevo entonces al traste 2 y sería sol bemol así que como ya notaron esas notas esos trastes donde tengo sostenido y bemol la nota puede llamarse de dos posibles maneras puede llamarse sol sostenido o puede llamarse la bemol nunca vamos a usar los dos nombres al mismo tiempo o sea o le llamamos al acorde o a la nota sol sostenido o le llamamos la bemol pero nunca vamos a llamarle esta nota se llama sol sostenido o la bemol no es o uno u otro ok y lo mismo ocurre con el resto de las notas ok así que aquí tendríamos por ejemplo la sostenido o si bemol ok aquí vamos por el momento dejarlo como do y si ok para mantener las cosas simples en este vídeo tampoco quiero complicarlo demasiado pero aquí si pues sería entonces do sostenido o re bemol y aquí re sostenido o mi bemol ok vamos entonces a ver el este mismo concepto con la guitarra bien amigos vamos a hacerlo con la guitarra que es una mejor manera de entenderlo vamos con las raíces vamos a buscar un fa me queda aquí en el traste 1 fa sostenido sería entonces en el traste 2 porque estoy subiendo medio tono como les dije si me muevo hacia mi derecha estoy subiendo si me muevo hacia mi izquierda perdón estoy bajando ok porque aquí me muevo hacia notas más agudas y aquí esa nota es más grave ok vamos a buscar otra nota sol en el traste 3 si me piden sol bemol sería bajar medio tono como les dije bajar es hacia mi izquierda medio tono es un traste así que este sería sol bemol ok y eso aplica al resto de las notas que ya ustedes pues se van a aprender en la cuerda 6 ok y a todas las notas en la guitarra ahora como lo hacemos con el acorde básicamente lo mismo vamos a buscar un sol mayor que queda con el dedo 1 en el traste 3 shape mayor sol mayor si me piden sol sostenido mayor simplemente le subo medio tono recuerde moverse hacia la derecha un traste eso es subir medio tono y este acorde sería sol sostenido mayor ok sol sostenido mayor si fuera sol sostenido menor simplemente le quito el segundo dedo ok y aquí tengo sol sostenido menor ok vamos a suponer que me piden si bemol en el traste 7 tenemos un si ahí ponemos entonces la barra ponemos el shape de acorde mayor y le bajamos medio tono el traste 6 y esto es un si bemol ok vamos a suponer que me piden fa sostenido menor bueno primero ubico la raíz esto es fa fa sostenido estoy aquí verdad el traste 2 y como me pidieron el acorde menor tengo que poner el shape menor y eso sería fa sostenido menor ok vamos a suponer que me piden la bemol menor busco el traste 5 es la pero me piden la bemol así que le bajo medio tono la bemol y pongo el shape menor ok así que amigos ahí tienen entonces el ejemplo verdad en la guitarra esto ya pues una vez entienden esos ejemplos es cuestión de recrear esos mismos ejemplos en diferentes partes de la guitarra en todas las notas ok bien mis amigos una vez usted domina esta información al combinarla usted puede poner cualquier acorde mayor o menor con raíz en cuerda 6 ok vamos entonces a hacer unos ejercicios a manera de ejemplo para que usted pueda aplicar lo aprendido bien amigos aquí tenemos una progresión de dos acordes tenemos sol mayor y do mayor vamos a hacer los dos acordes con raíz en cuerda 6 con cejilla la idea es aplicar lo aprendido lo primero que van a hacer es darse cuenta que los acordes son mayores así que el shape que vamos a utilizar es este que lleva todos los dedos ok porque este es el shape de los mayores entonces tenemos que ubicar las raíces tenemos un sol que queda entonces en el traste 3 ya este está puesto tenemos aquí el dedo 1 en el traste 3 esta nota se llama sol así que este acorde sería sol mayor ok lo otro que tenemos que buscar es un do que es esta que nos piden acá este queda en el traste 8 contamos aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 aquí queda mi nota 2 así que ahí yo voy a poner el shape completo y me aseguro de que mi dedo índice quede entonces en el traste 8 y ahí tengo un do mayor así que este shape si lo pongo en el traste 3 o sea que mi dedo 1 quede en el traste 3 es un sol mayor y si lo pongo de manera que mi dedo 1 quede en el traste 8 es un do mayor que sería este de acá ok y vamos a tocar 4 veces cada uno vamos a poner un drum machine para que usted practique y vamos a comenzar un do un do un do cuatro y sol ahora uno do volvemos a sol do sol do sol sol bien amigos aquí tenemos entonces otra progresión de acordes tenemos un si menor y un la mayor ok así que tenemos que recordar cuál era el shape de los menores que es de esta manera sin poner este dedo ok en este caso el si que es la B queda en el traste 7 ya lo tengo aquí entonces en mi traste 7 de esta manera y el próximo acorde es un la mayor queda la raíz queda aquí en el traste 5 así que ponemos el índice perdón ponemos el primer dedo en el traste 5 y ponemos el shape de mayor así que sería si menor y la mayor vamos a hacer el ejercicio con el drum machine ponemos el si menor y contamos un dos tres cuatro la mayor cuatro veces cada uno si menor la mayor si menor la mayor bien amigos vamos a hacer una progresión adicional tenemos do mayor sol mayor la menor y fa mayor do mayor en el traste 8 usando el shape de acordes mayores sol mayor en el traste 3 la menor en el traste 5 quitando el segundo dedo para que sea menor y fa mayor en el traste 1 usando el shape de acordes mayores bien vamos a comenzar ok ponemos el do mayor y contamos un dos tres cuatro las épame la dos ¡Gracias! ¡Gracias!